Una atractiva agenda deportiva desarrollará este fin de semana el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, INDUPAL, en su programa de masificación y fomento de las diferentes disciplinas. Posicionar a Valledupar como una ciudad deportiva es uno de los objetivos del gobierno municipal que dentro de sus políticas institucionales pretende abrir espacios recreo deportivos como estrategia para recomponer el tejido social en todos sus componentes. Es uno de los objetivos que nos ha manifestado el señor alcalde que le tengamos cada fin de semana a la comunidad del municipio de Valledupar incluyendo su corregimiento actividad deportiva, actividad recreativa y actividad física. Mañana hacemos el lanzamiento oficial de los tres programas de actividad física, recreación y cine al parque con las medidas de bioseguridad y teniendo en cuenta los aforos permitidos. El día sábado estaremos en los corregimientos de Guaymarales, El Perro y el día domingo en Caracolí, llevando esta agenda recreativa, física para los habitantes de estos corregimientos. El día sábado iniciamos en el municipio de Valledupar la competencia de levantamiento de potencia en la modalidad de peso muerto. El mismo sábado en hora de la tarde con la liga de atletismo tendremos la conferencia dirigida a los deportistas, padres de familia y entrenadores donde se les hace la extensiva invitación para que aprovechen estos, el compartir del conferencistas en estos conocimientos que deben ser replicados y aplicados a nuestros deportistas. El día domingo finalizaremos con la competencia de ciclismo en las modalidades de MTB 2 por equipo e individual e igualmente la de ruta por equipo e individual que se va a desarrollar en el Parque de la Provincia a partir de las 6 de la mañana bajo todas las medidas de seguridad. Este viernes 16 de octubre desde las 4 de la tarde se realizarán los lanzamientos de manera virtual de los programas de hábitos y estilos de vida saludable y desde tu puerta una apuesta recreo deportiva que llegará a las diferentes comunas y corregimientos de Valledupar. La actividad física, recreación y cultura son los componentes de esta iniciativa. Otro de los atractivos será el encuentro de Powerlifting Deadly's The Best 2020 cuya primera jornada se desarrollará este sábado desde las 8 de la mañana en las instalaciones del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar con la participación de los mejores referentes de esta disciplina en el municipio y el Cesar, en la modalidad de pesos muerto, categoría de peso corporal y en edades abiertas. Tendremos una jornada de peso muerto o despegue, es una de las modalidades de levantamiento de potencia, una de las más exigentes. Vamos a tener chicos del municipio de Valledupar, de diferentes clubes que hacen parte de la Liga de Levantamiento de Potencia que harán su mejor presentación en esta modalidad deportiva. Iniciamos el pesaje a las 7 de la mañana, inicia competencia a las 9 de la mañana, tendremos una jornada que se extiende aproximadamente hasta la 1 de la tarde. Será en la categoría Open, hombres y mujeres. La segunda jornada se realizará el 24 de octubre. El tercer certamen será la conferencia Construyendo una mentalidad de éxito, organizada por el Club Deportivo Aces y la Liga de Atletismo del Cesar, con el apoyo de Indupal. El encuentro académico iniciará este sábado desde las 2 de la tarde por la plataforma Zoom de Indupal y tendrá como invitado a David Mora, psicólogo deportivo de Millonario Fútbol Club y docente de la Universidad del Área Andina C de Bogotá. En el cierre de la jornada deportiva se correrá el circuito MTV por la vida, que tendrá un recorrido de 10 kilómetros contra reloj individual y por equipos. Partirá desde la glorieta de la pilonera mayor, tomará la carrera cuarta con retorno a la empresa DPA y terminará a la altura del avión ubicado en el parque de la provincia. La prueba se disputará a través de una contrarreloj por equipos e individual en ruta y en MTV. Además, participantes con discapacidad visual también harán parte de esta fiesta del pedal. Bueno, es una conferencia denominada Construyendo una mentalidad de éxito. Se ha desarrollado este sábado en la tarde a partir de las 2 pm. Tendremos como invitado al psicólogo David Mora, magíster de la Universidad Autónoma de Barcelona y psicólogo del Millonario FC. Aquí trataremos de involucrar a los padres como principales figuras y de gran relevancia en el desarrollo deportivo de los atletas. Y también una conferencia dirigida específicamente a los atletas, comprendida entre los 12 y los 17 años y los atletas mayores de edad. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016.